Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy nos acompaña la doctora Cristina Pellicer Sabadí ¿Qué tal Cristina? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Cristina es cirujana torácica, es médico integrativo Ante todo, médico integrativo Especialista en cirugía torácica y máster en oncología clínica Y en psico-neuroinmunología, en PNI Que es lo que vamos a hablar hoy con ella Porque está muy de moda la PNI Pero creo que se hacen también muchas cosas por ahí Que llevan el nombre pero que no son Bueno, como pasa con todo Cuando algo cunde y algo está Digamos en boga Y se gana un lugar Porque se gana un lugar Por la eficacia que tiene Pues ahí van un montón de acolitos A meterse en el camión En el mismo tren Vale, pues queríamos saber un poquito ¿Qué es la PNI? Como primera pregunta Para usuarios Para usuarios La PNI son las siglas de Psico-neuro-endocrino-inmunología clínica Esto quiere decir que es Es una ciencia que empezó como ciencia teórica Como ciencia de laboratorio En la que se empezó a ver que el cuerpo No era tan fragmentado Como nos quise vender descartes Y nos dijo que la mente iba por un lado Que las emociones por otra Que el cuerpo por otra Y que incluso la clasificación Esta de sistemas del digestivo Neurológico El inmuno Esto no existe Esto es totalmente teórico Para poder estudiar Y organizarse mentalmente Pero en realidad La biología no funciona así Esto es interdependiente No solo a nivel corporal Sino a nivel social y relacional Y con el entorno Terrenal De la tierra que tenemos No somos seres aislados Somos sistemas abiertos Y como tal Pues nos relacionamos A todos los niveles Y en nuestro cuerpo también El digestivo es indisociable Del sistema neurológico Del sistema inmunitario Del sistema endocrinológico Todo va junto Es una máquina Es un engranaje del cuerpo Que funciona todo coordinado Y la PNI se encarga de estudiar Cómo esto es así En salud Y qué pasa en la patología Y cómo lo podemos revertir Y mejorar El otro día leía Una entrevista tuya Sobre PNI también En un medio de salud Y te preguntaban un poco Cuáles son los referentes O cómo comienza La PNI A quién se le ocurre Relacionar esto Unas cosas con las otras Una de las primeras Es Candance Pert Una mujer Que esto está También muy bien Resaltarlo Que lo que vio Es que en las células En las células inmunitarias Había receptores opiáceos Y en principio No tenía ningún sentido Para el Para la El pensamiento de la época De que unas células Inmunitarias Tuvieran que tener receptores De una sustancia Que es analgésica Entonces como Eso que pintaba ahí Y a partir de aquí Pues empezaron Un montón de estudios Y de ver la relación Pues de sistema inmune Con sistema neurológico Con todo Aprovechando Que Cristina Ha nombrado a Candance Voy a contar Una pequeña anécdota Que fue la que le llevó A Candance A investigar Los linfocitos Y sus receptores Receptores de opiáceos Y es que ella Sufrió un accidente De caballo Montando a caballo Se partió una vértebra La ingresaron En el hospital Y Y le pusieron opiáceos Y entonces ella Tenía un niño Recién nacido Y estaba su marido En la casa Con el niño pequeño Y ella estaba Preocupadísima De cómo iban a poder Cuidarse sin ella Y cuando le pusieron Los opiáceos Inmediatamente Además de ceder el dolor Esta preocupación O sea Parecía que no le importaba nada Y eso le llamó Muchísimo la atención Cómo cambiaban las emociones Los opiáceos Y eso fue Lo que la inició En esta investigación Por eso La morfina El opiáceo Es la respuesta Que nos calma Cuando empieza El sistema de la recompensa Nosotros empezamos Por dopamina Porque tenemos La necesidad De pues tenemos hambre O tenemos un frío O tenemos algo Que tiene que ser resuelto Y nos tiene que mover Algo Empezamos por dopamina Después las endorfinas Nos permiten persistir En la búsqueda Y esta búsqueda No acaba Hasta que esa necesidad Encuentra la respuesta adecuada Pues si tengo frío Encuentro calor Si tengo hambre Como Si tengo sed Bebo Y esto La información Que recibe el cerebro De que realmente Se ha acabado Y que has tenido Lo que tienes Es porque El cuerpo Fabrica morfina Y dice Aquí Ya te puedes calmar ¿Qué pasa? Que aquí me voy un poco Si no me frenas No, vete, vete Que los frutos Están en las ramas Entonces lo que suele pasar Es que el circuito De la recompensa Lo tenemos muy mal Formulado Porque no nacemos Con un circuito Ya bien programado Lo tenemos que programar A partir del nacimiento El niño empieza a llorar Porque tiene hambre Porque tiene sed Porque tiene frío Porque quiere brazos Porque tiene Pero siempre llora La respuesta es la misma Y la madre Y el padre Los cuidadores Tienen que Percibir a este niño Y darle la respuesta En cada momento Claro, si la madre O el padre Siempre piensan Que cuando llora Tiene hambre Y siempre le meten comida O siempre le meten El chupete O siempre le meten El biberón Para que beba Y ese niño Claro, tiene necesidades Distintas Cada momento Su circuito De la recompensa Se va a ir Programando mal Y entenderá Que la sensación A lo mejor Quiero cariño O tengo frío O tengo sed Es La respuesta equivalente Es comer Y entonces aquí Empiezan ya A programarse Muchas Pastornos alimentarios ¿No? Bulimia Norex Alimentarios Y no solo A nivel de esto Sino a nivel De conducta Del día a día Pues si yo quiero cariño Pues me iré A buscar comida Pero no como Trastorno solamente Sino porque Bueno Porque lo ha programado Mal el cerebro Y realmente Muchas veces En adultos Lo que tenemos Es que recorrer El camino inverso Y ver Cuando están comiendo Pues a lo mejor Tienen sed Y no tienen hambre O a lo mejor Lo que tienen Es frío Y como esto Pues la comida Es algo muy específico Que es muy común En nuestra época Que se haya programado mal Pero hay otros Inputs Otras necesidades Que se pueden haber Programado mal Y que vas a buscar Algo que no es Cuando Buscas Tienes una necesidad O un impulso O una sensación O una emoción Que haciendo Lo que normalmente haces No se resuelve Es que ahí no está La respuesta Entonces tienes que Empezar a buscar Realmente Qué es lo que necesitas Y a partir de aquí Y cuando lo encuentres Lo sabrás Porque la respuesta Morfinita aparecerá Y será esa sensación De Me he quitado un peso Encima Y qué bien que estoy Y es lo mejor Que me ha pasado en la vida Lo que he hecho Porque además La morfina Tiene una respuesta Duradera en el cuerpo La endorfina Es muy inmediata Y además Tiene este punto de enganche En cambio La morfina es Paz No estamos recomendando No Es morfina endógena La que producimos nosotros No es la sintética No es lo mismo Bien La PNI Supongo Que aborda Al paciente De una manera global Entonces en sí misma Quizá te iba a preguntar Que qué Que qué importancia Tenía en un abordaje Integrativo La PNI Pero es que en sí misma Es integrativa Por lo que me estás diciendo Es decir Es una expresión Integrativa Más desde el punto De vista científico Porque la verdadera PNI Se basa en esto En ciencia 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 Desde todos los puntos Desde el punto sociológico Desde el punto antropológico Desde el punto biológico Bioquímico Todo Claro Bueno es que la medicina Siempre ha sido una ciencia De ciencias De articulación De ciencias Obviamente Y bueno Con respecto a lo que decías Kandanspert Es una científica Con más de 400 artículos Publicados En revistas de alto impacto O sea que Si ahí nació Es evidente que nació Como ciencia ya ¿No? Sí 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 Bien Kandans también estudia La relación Claro Digamos que la PNI Nos da explicación A muchas de las patologías Que hemos llamado Psicosomáticas Es decir Es decir El impacto De emociones Conflictos Estrés Sobre el cuerpo En este sentido ¿Qué pacientes Le llegan a un médico Que se especializa En PNI Cristina? ¿De todo? De todo De todo De todo Aquí también Depende de en qué Te especializas tú O qué te va seleccionando La gente ¿No? Pero yo creo Que un PNI Médico Que para mí Aquí está La diferencia importante Puede ver Cualquier tipo De patología ¿No tienes Especialmente Más frecuencia De consultas De? Sí Tiendo a tener Pero esto ya es Por mi formación Histórica Claro Tengo Al tener el máster En oncología Tengo más pacientes Con cáncer Tengo mucho paciente Con enfermedad Autoinmune Con trastornos digestivos Con enfermedades Degenerativas Con pacientes Que tienen Una enfermedad Que no saben Ni el nombre Porque les han estudiado Por todos sitios Y no saben Que tiene Pero podemos Podemos ayudarles Solo con la clínica Y estudiando Qué patología Qué fisiopatología Hay debajo de ello Aunque no le podamos Poner una etiqueta Pero podemos Ponerle Una O una solución O al menos Una mejora ¿Qué abordaje Por ejemplo Si un paciente Fuera a tu consulta ¿Qué hacéis primero? O sea que Supongo que Que lo común Que hacen todos los médicos Pero ¿Qué hay de diferencia? O sea que sería De diferente ¿Qué se encontraría Un paciente diferente En tu consulta Si fuera tu consulta? A mí lo que me han dicho Es que Me dicen Solo te falta Preguntarme Por la talla De los calzoncillos O sea Lo pregunto todo Es exhaustivo ¿No? Es muy exhaustivo Sí, sí Yo entro A nivel físico Pregunto para la función De cada órgano Pero además Es Especifico ¿No? O sea A nivel digestivo Vale ¿Cómo son las digestiones? Son pesadas ¿Pero qué quiere decir pesadas? De esto Voy como muy para adentro Preguntando Para poder averiguar Varios mecanismos de acción Súper comunes Cuáles están Y cuáles no Y a veces Que no son tan comunes Suelen salir Del propio paciente Y ya te dice Pues mira Es que yo Pues resulta que Cuando como esto Empiezo a estornudar Pues bueno Entonces Pues aquí ya empieza Otra rama de investigación Que ya no es La generalista Pero que ese paciente Me la está enseñando Por delante ¿Y qué herramientas Utiliza la PNI? Quiero decir ¿Cómo abordáis Al paciente Una vez que lo habéis Diagnosticado? De todo Desde el punto de vista Biológico Aquí también depende De la formación De cada De cada La PNI Te sirve Un abanico De herramientas Súper amplio De tratamiento Pero además Si tú amplificas Tu abanico Pues aún tienes más O profundizas Porque Al menos En la formación Que yo hice Nos dieron Mucha fitoterapia Mucha automolecular Algo de aromaterapia Pero yo la aromaterapia La uso En extensión Porque yo me he formado Directamente Y específicamente En aromaterapia La uso mucho más Que mis compañeros O puedo usar Técnicas de acupuntura O de medicina china Porque yo me he formado En esto Y la PNI Me respalda Con su ciencia Lo que voy a usar Evidentemente Técnicas De De gestión sistémica A nivel de constelaciones A nivel De terapia breve A nivel psicológico También trabaja mucho A nivel de De relación social Es que Lo interviene todo La PNI También da mucho Al menos Todo como me la enseñaron A mí Profundiza mucho En lo que le llaman La enseñanza profunda Que el paciente Entienda Por qué De una cosa Y es la manera De realmente Motivarle a hacer un cambio Nosotros nos decían Tenéis que escupirle A la sopa Y luego decirle ¿Te la quieres seguir comiendo? Esta sopa Que yo te he explicado Que te sienta tan mal Te escupo aquí Ahora Si te la quieres comer Cometela Pero ya no te sentará Igual de bien Y ya no te apetecerá Tanto Entonces un poco Lo que hacemos es esto No para que cojan Rabia de nada Sino precisamente Para que escojan Hacer lo que les proponemos Porque es la mejor opción Para ellos Que entiendan Que es así Claro Me ha surgido Una cuestión Claro Es muy interesante Hay algo en el enfermar En algunos pacientes Que es como Una cosa autodestructiva Una búsqueda De algo Que les hace mal Y sin embargo No pueden seguir haciéndolo Reiteradamente Quiero decir Que en ese nivel Por mucho que le expliques Al paciente Lo malísimo que es el tabaco Y le pongas La foto del paciente Con cáncer Hay como una compulsión Que se debe trabajar A otro nivel ¿No? Sí Pero aquí Hace falta ver Por qué te maltratas De esta manera O sea Tienes que ir a otro nivel Está claro Claro Que es complejo Pero bueno Es bonito Quiero decir Si la PNI es compleja Es porque el ser humano Lo es Es compleja Pero no complicado Exacto O sea Yo he visto cambios En personas inmediatos A veces es tocar la tecla Claro Aquí está la gracia ¿No? Aquí está el Y te pasa Pues cambios De De Segundos Y que perduran para siempre Pasar pues pocas veces al año Porque sabemos Pero tanto Tanto Pues a veces no ¿No? Pero Y tenemos que ir escarbando Y es un proceso Y luego llegas Llegas al final Pero con más La curiosidad ¿No? Pero sí que algunas veces Tienes pacientes Que de repente Les das una explicación O ellos Comprenden Llegan a su comprensión Y hacen un clic Y ya está Yo tengo una paciente Con colitis ulcerosa Que llevaba 15 años Sangrando Con úlceras en colon En cada revisión Y tal Y ella tenía muy claro Que arrastraba culpa Que arrastraba culpa Y tal Yo tengo Un programa Para los pacientes De formación Así divulgativa Que se llama Vida óptima Y en una de las sesiones Que tengo Hablo de las emociones Y las metemociones Y el sentido evolutivo Que tienen Y expliqué Cuál era el sentido De la culpa Y ella estaba haciendo El programa Y cuando hablamos La siguiente vez Me dijo Vi eso Y he hecho meditaciones He hecho la tierra De formaciones De terapia sistémica He hecho consideraciones Familiares Y no me sacaba La culpa de encima Cuando entendí Por qué yo tenía culpa Y de dónde venía A nivel Cuál era el motivo Por el cual mi sistema Respondía con culpa A eso que yo quería Desprenderme Y no podía Es que la solté La solté Y me liberé Y me quité Como 15 años de encima Y a la siguiente A la colonoscopia Al siguiente control No había nada Un colon absolutamente Sano y normal Llevaba 15 años Con eso Sí, sí El impacto Del psiquismo Sobre el cuerpo Es alucinante Y cómo los pacientes Mejoran A veces con una frase A veces es eso Pocas veces Pero la mayoría Hombre, me imagino Que tú le estarías Haciendo un abordaje Integral Como siempre Estarías haciendo Otras cosas con ella Y eso cayó ahí También Y también es verdad Que a veces Hay cosas que tienen Que caer en el momento A lo mejor Hace cuatro años Le digo eso Y cae en tierra muerta Y ni se entera Y Pero en ese momento Estaba preparada Para asumirlo Y para Gestionarlo A todos los niveles Muy bien Bueno, Cristina Estaremos una hora Hablando contigo Nos parece maravilloso Todo lo que nos cuentas Muchísimas gracias Por habernos acompañado En el programa Te volveremos a llamar Porque la PNI Es tan extensa Y bueno Y todo lo que tú haces Que no solamente PNI Y bueno Y hablaremos otro día Contigo Si nos dejas Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ha sido un placer Gracias Y a todos los Telespectadores Nos vemos el próximo jueves En tu salud cuenta Gracias Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581917581940 Esto es publicidad Gracias por ver este video Y es un buen día Que se vean El que se vean Que se vean El que se vean